¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos de los empresarios más exitosos del mundo logran mantener la calma y tomar decisiones poderosas, incluso en los momentos más difíciles? Hace unos años, escuché una historia sobre Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que reveló un secreto sorprendente sobre cómo enfrentar la vida, guardar silencio y actuar como si no tuvieras nada que perder. Todos deseamos ver nuestras billeteras llenas de dinero cada vez que las abrimos. Pero no todos pueden aumentar sus ingresos hasta ese nivel y lograr resultados financieros consistentes día tras día. El dinero es algo que puedes y debes gestionar. Tus ingresos siempre dependerán únicamente de tus acciones, tal como lo afirma Warren Buffett. ¿Qué pasos deberías tomar para hacer crecer tu dinero día a día, paso a paso? Solo lo descubrirás si ves este video hasta el final. Bienvenidos al canal del dinero. No olvides suscribirte y unirte al Club de los Futuros Millonarios. Hace unos años, escuché una historia sobre Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que reveló un secreto sorprendente sobre cómo enfrentar la vida, guardar silencio y actuar como si no tuvieras nada que perder. Todos deseamos ver nuestras billeteras llenas de dinero cada vez que las abrimos. Pero no todos pueden aumentar sus ingresos hasta ese nivel y lograr resultados financieros consistentes día tras día. El dinero es algo que puedes y debes gestionar. Tus ingresos siempre dependerán únicamente de tus acciones, tal como lo afirma Warren Buffett. ¿Qué pasos deberías tomar para hacer crecer tu dinero día a día, paso a paso? Solo lo descubrirás si ves este video hasta el final. El antiguo secreto de la riqueza. La riqueza no es un qué, sino un quién, decía Napoleón Hill. Entonces, para aumentar tus ingresos, necesitas convertirte en alguien capaz de abrirse camino hacia ella. En su libro Piense y hágase rico, Hill describe claramente tres principios fundamentales que ayudan a una persona a construir ingresos sustanciales. Uno, confianza en sí mismo inquebrantable. Dos, expansión continua y consciente de tu zona de confort. Y tres, mentalidad orientada a la acción. La confianza en uno mismo significa verte a ti mismo como alguien capaz de tener éxito o al menos de duplicar tus ingresos ahora mismo. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, lo que otros digan o cómo tu familia vea tus ideas. Tú crees firmemente que puedes ganar más, estás listo para actuar y no te desviarás de tu camino. Expandir tu zona de confort es un método clásico de crecimiento, incluyendo tus habilidades financieras. La acción es el puente entre nuestro mundo interior y exterior. Incluso si lo que deseas está a solo unos pasos de distancia, aún necesitarás levantarte y dar esos pasos para alcanzarlo. Nadie ha conseguido un aumento salarial solo soñando con ello. Y nadie ha encontrado maneras de aumentar sus ingresos sin hacer algo al respecto. Siempre hay acción entre un sueño y hacerlo realidad. Maneras de aumentar tus ingresos. Haz circular tu dinero. El dinero, al ser una energía cargada, responde a tu actitud hacia él. Si lo malgastas en cosas triviales, no llegará a ti en mayores cantidades. Ser excesivamente frugal tampoco es bueno, por lo que diversifica tus ingresos y gasta dinero en diferentes cosas. Comprar artículos genuinamente necesarios, invertir para obtener rendimientos, ahorrar para grandes compras y hacer donaciones caritativas, harán que tu dinero circule y te traerá sumas más significativas. Aprovecha tu tiempo libre. Recuerda, el tiempo es nuestro recurso más valioso. Puedes desperdiciarlo o usarlo a tu favor. Si tienes tiempo extra, intenta aprovecharlo de manera beneficiosa. Aprende, adquiere nuevas habilidades y gana experiencia. En otras palabras, aumenta tu valor en el mercado y tus futuros ingresos. Cambia a ti mismo para cambiar tu estatus. Si quieres que el mundo cambie, comienza cambiando tú mismo. No esperes despertarte un día con una promoción en tu escritorio. Conviértete en el experto que puedas manejar ser. Si deseas un cambio, dedica tiempo a la superación personal y establece nuevas metas. Destácate con enfoques frescos en tu trabajo o con ideas únicas para mejorar procesos. Redistribuye tus gastos. Según las estadísticas, la mayoría de las personas gasta entre el 40 y el 100% de sus ingresos mensuales en compras. No olvides los teléfonos inteligentes, las tabletas y los electrodomésticos comprados a plazos. Estos pagos mensuales también cuentan como compras. Para comprar de manera inteligente, sigue estas tres reglas simples. 1. Haz una lista de compras antes de salir. 2. Limítate a comprar solo lo que está en la lista. 3. Nunca compres comestibles con el estómago vacío. 4. Si llegaste hasta aquí y quieres ser millonario, comenta y afirma. En 2025 tendré mucha riqueza y salud. Solo comenta eso y te daré un corazón. Así lo decretarás también. Así que ya sabes. Ve a los comentarios y decreta a tu nombre. Y dilo en voz alta también. 5. En 2025 tendré mucha riqueza y salud. Ignora la publicidad. El motor del comercio no está diseñado para mostrar el valor y la utilidad de un producto, sino para sacarte tanto dinero de la billetera como sea posible. Lo mismo ocurre con los descuentos y promociones en días festivos. Ignorar las estrategias de marketing inteligentes equivale a aumentar tus ingresos. Registra regularmente tus ideas. Aquí tienes una técnica simple que puede ayudarte a lograr un progreso significativo hacia un ingreso consistentemente alto en poco tiempo. Ten a mano un cuaderno y un bolígrafo. Aléjate de todas las tareas y preocupaciones. Apaga tu teléfono y simplemente piensa. Realiza una pequeña sesión de lluvia de ideas. Escribe todas las ideas que te vengan a la mente, incluso las más inverosímiles, especialmente si se relacionan con las finanzas, el aumento de ingresos personales, la creación de nuevas fuentes de ingresos o formas de aprender material útil. Desarrolla las ideas que surjan, delineando caminos claros para implementarlas. Dedica 15 minutos diarios a este ejercicio. Tarde o temprano, estas actividades te llevarán a una idea genuinamente útil que puede generar dinero. Nunca pierdas dinero. Regla número uno. Nunca pierdas dinero. Regla número dos. Nunca olvides la regla número uno. Puede parecer un consejo extraño. Después de todo, ¿quién piensa que perder dinero es una buena idea? Pero no es tan simple. Es un consejo muy sabio y práctico. Evita riesgos tanto como sea posible para mantenerte exitoso y vivir felizmente. Nunca arriesgues lo que necesitas por lo que deseas. Warren Buffett mismo siguió esta regla y nunca hizo inversiones arriesgadas. Dijo, La diferencia entre las personas exitosas y las realmente exitosas es que las personas realmente exitosas dicen no a casi todo. Forma hábitos financieros saludables. Hablando con estudiantes, Buffett dijo una vez, La mayoría de los comportamientos son habituales y las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirse hasta que son demasiado pesadas para romperse. A todos nos gustaría romper algunos hábitos, pero el más importante que debemos desarrollar es el hábito de ahorrar dinero adecuadamente. No ahorres lo que queda después de gastar. Gasta después de haber ahorrado. Para que esto no sea doloroso, es mejor configurar una deducción automática de una pequeña cantidad de cada cheque de pago y usar aplicaciones que muestren el desglose de tus gastos mensuales en diferentes categorías. No mantengas todo tu dinero en el banco. Guarda algo en efectivo. Otra sugerencia inesperada, considerando que el patrimonio neto de Buffett es de 132 mil millones, es que su compañía Berkshire Hathaway siempre tiene alrededor de 20 mil millones en efectivo listos para ser desplegados. Casi una cuarta parte de sus activos. Esto parece imprudente y va en contra del principio general de los financieros de invertir el dinero y no guardarlo bajo el colchón. De hecho, pierde al no tener este dinero invertido y generando ganancias. Pero esta misma práctica salvó a su compañía durante la crisis de 2008. Y Buffett aún permanece entre los 10 inversionistas más exitosos. Como dice Buffett, el efectivo es para un negocio como el oxígeno para un individuo. No se piensa en él cuando está presente, pero es lo único en mente cuando está ausente. Piensa en términos de décadas, no de meses. La mayoría de las personas comete el mismo error de intentar maximizar el beneficio del momento actual. No persigas ganancias rápidas. Enfócate en desarrollar tu fuerza y confianza gradualmente a lo largo de tu vida, aconseja Warren Buffett. La inversión exitosa lleva tiempo, disciplina y paciencia. No importa tu talento o los enormes esfuerzos que pongas, algunas cosas simplemente toman tiempo. Como dijo Buffett, no puedes producir un bebé en un mes embarazando a nueve mujeres. Piensa en términos de décadas, acumulando gradualmente las sumas necesarias para la educación de tus hijos o tu jubilación. No pidas prestado. No necesitas tomar préstamos en este mundo en absoluto. Buffett es muy estricto al respecto. Dijo, si eres inteligente, harás que tus intereses trabajen para ti en lugar de trabajar para pagar intereses. Si gestionas tu propio dinero, lee sobre finanzas. Acuéstate más inteligente de lo que te despertaste. Como inversionista, mi trabajo principal es minimizar riesgos y reducir costos. ¿Pero qué significa riesgo para la persona promedio que no es un financiero? El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Cuanto más aprendas sobre el dinero y las leyes que lo rigen, mejor será tu educación financiera y mejor manejarás tu dinero, sacando el máximo provecho de lo que tienes. El dinero no lo es todo. Algunas cosas materiales hacen mi vida más agradable. Muchas, sin embargo, no. Me gusta tener un avión privado caro, pero poseer media docena de casas sería una carga. Con demasiada frecuencia, una vasta colección de posesiones termina poseyendo a su dueño. El activo que más valoro, aparte de la salud, son los amigos interesantes, diversos y de larga data, admite Buffett. No necesitas saltar, solo dar un paso. No necesitas hacer un esfuerzo extraordinario para lograr resultados extraordinarios. La cualidad más importante para un inversionista es el temperamento, no el intelecto. Necesitas un temperamento que derive gran placer de estar con la multitud o contra la multitud. No busco saltar sobre barras de siete pies. Busco barras de un pie que pueda pasar por encima. Decide que quieres ser rico. Para ser una persona rica, debes creer en tu éxito. Buffett dijo una vez, siempre supe que sería rico. Supongo que nunca lo dudé ni por un minuto. Para obtener mejores resultados, necesitamos establecer expectativas altas y trabajar duro en nuestros objetivos. Haz que tu familia y amigos comprendan que debes volverte financieramente independiente. Crea tu futuro con un plan, dándote cuenta de cuándo ser fuerte y asertivo en lugar de ser conservador. Comienza a ahorrar desde temprano. A los 15 años, Warren Buffett había ganado 5,000 dólares entregando periódicos y vendiendo suscripciones a revistas. Usó mil de sus ingresos para invertir en una granja y entró en un acuerdo de participación en las ganancias con su dueño. Comienza a ahorrar dinero lo antes posible para convertirlo en un hábito. Invierte en ganancias. Cuando Buffett estaba en la escuela secundaria, él y un amigo compraron una máquina de pinball. Según la biografía de este futuro multimillonario, su amigo la puso en una barbería y rápidamente ganaron suficiente dinero para comprar más máquinas y colocarlas en otras tiendas. Finalmente, vendieron todas las máquinas y ganaron 1,200 dólares. Si quieres que tu fortuna crezca, lo mejor que puedes hacer es seguir invirtiendo en el negocio. Aprende rápido. Warren Buffett estudió tres años en la universidad en lugar de cuatro. Aunque el costo de la educación era más bajo que el de hoy, le ayudó a ahorrar mucho. No obstante, este ejemplo es esencial para los estudiantes de hoy en día. No te rindas después de una negativa. No te rindas después de un rechazo. Eso es lo que siempre enseña Warren Buffett. Te sorprendería, pero la Escuela de Negocios de Harvard no aceptó a Buffett para la formación post-entrevista. Pero no se desanimó. Fue a Columbia, donde conoció a Benjamin Graham, una leyenda de la industria de la inversión. Graham se convirtió en el mentor de Buffett y en gran medida este encuentro determinó su éxito futuro. Actúa en persona. En 1951, cuando Buffett estaba buscando empresas para invertir, se topó con Geico. Para explorar el potencial, fue a la sede de la compañía. Según algunas fuentes, la oficina estaba cerrada, pero un vigilante dejó entrar al inversor. Afortunadamente, había un hombre en la compañía con quien Buffett hizo uno de sus primeros acuerdos. Geico es ahora una subsidiaria propiedad en su totalidad por Berkshire Hathaway. Sé persistente. Después de graduarse, Buffett quería trabajar en Wall Street. Quería trabajar para Graham, pero Graham dijo que no. Buffett finalmente regresó a Omaha, pero continuó comunicándose con Graham e intercambiando ideas. Como resultado, el mentor le ofreció a su estudiante trabajar para él. Si te rechazan en una empresa para la que realmente quieres trabajar, sigue construyendo una reputación a sus ojos hasta que obtengas una respuesta positiva. Mejora tus habilidades de oratoria. Las buenas habilidades de oratoria son una herramienta poderosa para promocionar negocios y a ti mismo. Buffett admitió que solía tener un miedo terrible a hablar en público, pero tomó los pasos necesarios, incluso un curso personal de Dale Carnegie, no solo para poder hablar, sino para usarlo como una de las mejores herramientas de negocios. Bloqueos mentales que frenan tus ingresos. Muchos de nosotros crecimos con la mentalidad de que ser rico es vergonzoso y malo. Los libros y películas a menudo muestran a las personas ricas como personajes malvados que siempre terminan en problemas. Dado que nuestras mentes tienden a identificarse con los buenos, los niños básicamente reciben la idea de que tener mucho dinero es malo y peligroso. Los padres y las personas a nuestro alrededor suelen reforzar esta idea también. Si deseas aumentar tus ingresos, tendrás que hacer un trabajo serio en ti mismo o buscar la ayuda de un coach. Este trabajo te ayudará a identificar y eliminar todos los bloqueos mentales que frenan tu éxito financiero. Por ejemplo, podrías creer sinceramente que puedes ganar mucho dinero o podrías estar evitando inconscientemente la riqueza porque piensas que ser rico es peligroso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas atraen la riqueza y el éxito sin esfuerzo, mientras otras pasan años invirtiendo tiempo y energía solo para terminar sin nada? Te sorprenderá, pero la respuesta es increíblemente simple. Todo se reduce a evitar pequeños hábitos. Estos son los mismos hábitos que te condenan a 100 años de pobreza. No necesitas buscar lejos para encontrar ejemplos. El multimillonario Warren Buffett está entre las 10 personas más ricas del mundo con más de 132 mil millones de dólares a su nombre. Sin embargo, lleva una vida inusualmente modesta. Buffett no cena en restaurantes. Prefiere la comida rápida y no compra marcas de diseñador. Incluso su iPhone es solo un regalo de Apple. Imagínate que Warren, como otros ricos y exitosos, simplemente ha evitado toda su vida cosas que condenan a uno a la pobreza. Hoy, tú también puedes descubrir el principal secreto de los multimillonarios y aprender qué hábitos te condenan a la pobreza. Ver entrevistas con Warren Buffett hoy en día hace difícil creer que alguna vez fue un tipo muy tímido y retraído que tenía dificultades para hablar con la gente. A lo largo de los años, ciertamente he aprendido a hablar en público. Estaba aterrorizado de hablar en público, especialmente cuando tenía que hacerlo en la escuela secundaria o la universidad, dijo Buffett en una entrevista. El futuro multimillonario tuvo que pagar cursos de Dale Carnegie en aquel entonces para superar sus miedos. Y una vez que Buffett comenzó a hablar, inmediatamente comenzó a ganar mucho dinero en el mercado de valores con sus palabras. A veces, la palabra correcta en el momento adecuado puede ayudarte a ahorrar unos cuantos dólares ahora y ganar un millón en el futuro. Una vez que Buffett analizó sus debilidades, las corrigió y comenzó a construir un capital de mil millones de dólares a su alrededor. Primero, eliminó de su vida los hábitos que lo condenarían a la pobreza eterna y a la mala suerte. El multimillonario creó toda una lista de verificación de cosas que drenan el dinero de tu billetera. No debes presumir tu dinero. Algunas personas se marean con la riqueza rápida, nunca habiendo manejado grandes sumas de dinero ni sabiendo cómo administrarlo. Tales personas comienzan a comportarse de manera inapropiada, comprando cosas costosas pero completamente innecesarias o gastando en entretenimientos extravagantes, una fuente de champán caro, comer caviar a cucharadas compras excesivas. Estas personas intentan sorprender al público y ganar fama con el dinero disponible, pero desperdiciar dinero no está permitido para nadie y la vida muestra que las personas con este comportamiento muy pronto pierden el dinero fácil que cayó en sus manos. Buffett sigue firmemente el principio de ahorrar dinero. Muchos ven erróneamente su enfoque como avaricia, aunque en realidad el multimillonario entiende que cualquier cantidad de dinero debe ser simplemente tratada con respeto y frugalidad. Entonces, el dinero te corresponderá y continuará entrando en tu vida. Es exactamente por eso que Warren Buffett se comporta de manera tan económica y lo más importante, este enfoque da resultados y el universo siempre apoya a Warren. Por ejemplo, su compañía Berkshire Hathaway ha permanecido a flote durante muchos años, incluso a pesar de las crisis de 2008 y 2020. No debes vivir bajo el modelo no peor que otros. El deseo de imitar a otros hace cosas terribles con las personas. Si un amigo tiene un teléfono caro, yo debería tener uno igual de bueno. El vecino compró un automóvil de lujo, ¿soy yo menos? Un amigo se jacta de un nuevo anillo de diamantes, ¿soy yo pobre? Estas son las frases que inician un proceso que lleva a las personas modernas a una verdadera esclavitud financiera. El deseo de vivir tan bien como los demás y tener cosas que otros ya tienen empuja a las personas a acciones precipitadas sin considerar sus capacidades financieras. Las personas piden préstamos bancarios, compran cosas a plazos, pero no pueden pagar por ellas. El resultado es deudas enormes y una existencia miserable, obligándolos a trabajar únicamente para pagar préstamos. Buffett siempre dice que todo llega a aquellos que saben cómo esperar, así que en la búsqueda de la riqueza, el que sabe esperar siempre gana. No debes adorar las marcas caras. Buffett cree que la generación actual vive en una era de artículos de marca. Estos son los artículos más comunes, ni mejores ni peores que otros, pero ampliamente publicitados y por lo tanto, increíblemente populares, lo que afecta significativamente su costo. Las personas que quieren destacarse de la multitud están dispuestas a pagar grandes sumas por artículos de marca, listas para endeudarse y vivir con un presupuesto ajustado. En realidad, por una gran cantidad de dinero obtienen un artículo mediocre que no es diferente de una alternativa barata. Se dice de estas personas que presumir es más importante que el dinero, pero rodearse de artículos de marca exagerado solo puede ganarte una popularidad falsa mientras te lleva a deudas enormes, convirtiéndote en un esclavo de las cosas. No debes vivir más allá de tus medios. Hay una categoría de personas que han aprendido a ganar mucho dinero, pero no han aprendido cómo gastarlo sabiamente. No presumen dinero, no intentan impresionar a otros con compras costosas, simplemente carecen de una cultura de consumo, lo que hace que el dinero ganado se deslice entre sus dedos como arena. Estas personas podrían invertir en un negocio sin entenderlo o comprar cosas caras sin medirlas contra sus ingresos reales. Usualmente, este enfoque del dinero es típico de personas que provienen de orígenes humildes y no se les enseñó cómo manejar el dinero. Buffett enfatiza que el gasto de estas personas es irreflexivo y es precisamente esto lo que lleva a una fuga constante de dinero y la amenaza de la pobreza. No debes mirar por encima del hombro a los pobres. Algunas personas, especialmente aquellas que han accedido al dinero de repente y han pasado de la pobreza a la riqueza, comienzan a mirar por encima del hombro a los demás, especialmente a los pobres y a aquellos que apenas llegan a fin de mes. Se podría decir que estas personas están obsesionadas con su estatus material. Esto ocurre porque no son especiales como individuos y no tienen otra manera de destacarse. Las personas con esta actitud hacia los demás tienen dificultades para comunicarse, tienen problemas para construir relaciones, son poco confiables y no se puede confiar en ellas. Buffett cree que no se puede construir un buen negocio con una mala persona. Con el tiempo, este problema los lleva a perder dinero, a veces hasta el punto de quedarse completamente en la quiebra. Es difícil liberarse de la pobreza. Cambiar tu vida es realmente difícil, especialmente cuando tienes que renunciar a algo familiar para obtener posibles ganancias futuras. Warren Buffett llama a esto la primera prueba en el camino hacia la riqueza. Los sacrificios no son trágicos, simplemente suelen traer muchas incomodidades, pero al dar este paso, como renunciar a las marcas o vivir dentro de tus posibilidades, te conviertes en un imán para el dinero. El efecto no será instantáneo porque necesitas paciencia, pero a largo plazo te despedirás de la pobreza para siempre y finalmente podrás disfrutar de tu riqueza personal.